¡Bienvenido, Mariano! Buen día, buen día, buen día, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué? Yo cambié su concepto, quiero decírtelo. ¿Por qué? Una cosa es el profesional que la gente ve acá, y otra cosa es el jugador de fútbol que hace todo lo imposible por ganar usando artimañas que no me gustan. ¿Que no juega limpio? No. Yo te digo, aprontate, porque... Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces ya ahora lo miro, ¿viste? Antes le tenía cariño, ahora lo miro con desconfianza. ¿En serio? ¿Para qué, le dejaste de tener cariño? No, el cariño está, pero no me gustó. ¿No salen con la banderita? ¿Estás decepcionado? No, sí. ¿Far play así de... No, 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 nos ganó una vez y nos gritó en la cara. ¿En serio? Sí, sí. ¿Para qué, pero estás decepcionado porque es gráfico? Sí, porque yo pensé que era más limpio para jugar. Más limpio. ¿Y Mariano? ¿Qué pasó? No, pero aparte, sabe. Está calladito. No sabe qué es, porque es verdad. Es verdad. Federico está haciendo referencia a algo que ya pasó hace bastante tiempo. Pero me dolió, me dolió. Se ve que lo marcó. Eso es real porque está hablando de algo que pasó hace como dos meses. Pero más allá de eso, veníamos de una racha de derrotas, sucesivas derrotas, con mi amigo... ¿Coco Chagüe? ¿Coco Chagüe? Perdiendo 12 a 0, una cosa así. Sí, una cosa muy chornosa, realmente. Y había un partido que había que ganarlo. Y bueno, y ahí desplegamos todo lo que podíamos hacer dentro de la ley. Dentro de la ley, señor Federico Huizán, se tocó perder y se ve que lo marcó esa derrota y hoy está acá. Igual encontré la puerta por ahí, hubo compañeros que no encontraban la puerta para salir. Hubo compañeros que se fueron rápido y hubo compañeros que se fue sin pagar. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A quién fue? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir? ¿Para el fútbol irse sin pagar más gancha, no? ¿Qué es lo que se puede quemar? ¿Qué es lo que se lo merece? ¿Qué es lo que se puede quemar? ¿Qué es lo que se puede quemar? ¿Qué es lo que se puede quemar? Porque de última estamos hablando de, no sé, 200 pesos por cabeza. ¿Qué es lo que se puede quemar? No importa el monto. No importa el monto. Es la actitud, claro. Y la verdad, Garpara, es como para que no te convoquen más. No, pero bueno, y eso pasó. Te digo, esto es título de TV Show. Fede decepcionado con Mariano. Ay, qué horrible. Es durísimo. Mariano, pero también están ahora en la Copa Teletón. No tengo conocimiento porque fue una lista armada muy subterráneamente. Un equipo que tampoco contó con los mejores jugadores. ¿No te convocaron? No, no. Seguro. Por ser de lo que dijo él. Fede, los planteos de Fede. Pueden poner abajo si tienen. No para hacer planteos. Las quejas. Las quejas, una cosa. El libro de quejas. El buzón de quejas. Jugamos el sábado de mañana, la fase, clasificamos, ganamos el primer partido, empatamos a los otros dos y avanzamos a cuarta final. Nadie se juega el sábado 3 de octubre. ¿Ya cuarto de final? ¿Cuántos equipos son? Bueno, pero jugaron tres partidos en un día. Como tres partidos en un día. Claro, porque tres partidos en un día. En un día, en una mitad. Ganaron uno solo y empataron dos. Y pasaron. Dejamos todo. La verdad, fue una mañana compartida muy linda. Lo veo cansado. Me duele. Lo veo cansado. Bueno, me duele y nos duele absolutamente todo. Por eso hoy trajimos recuperación post esfuerzo. ¿Cómo contarle a la gente? ¿Cómo recuperarse? Le vamos a contar a la gente cómo recuperarse después de un esfuerzo grande, físico, hecho por una práctica deportiva. Que puede ser en una competencia o que puede ser en un entrenamiento exigente. O que puede ser si te fuiste a Maldonado por seis horas. No, mentira. No, no, en este caso no. En este caso no. Es haciendo ejercicio. Nosotros jugamos tres partidos de 40 minutos. Es que quedas muerto. ¿Cómo haces para encontrar la fuerza para estirar o para hacer todo ese laburo? ¿Qué pasa? Cuando uno está muy cansado, cuando uno está muy cansado y con diferentes tipos de dolores. Porque hay dolores que tienen que ver con el cansancio general y hay dolores que pueden tener que ver, por ejemplo, en un deporte de contacto, como es el fútbol, con algún golpe que tuviste. Que estando con el cuerpo caliente y jugando no te das cuenta y después cuando te enfriaste te empiezan a aparecer. Te duele todo. Entonces, lo que la gente hace, la enorme mayoría de las veces, estamos hablando de deportistas amateurs, ¿no? Quedarse quieto, descansar, dormir, quedarse acostado más y menos el fin de semana, dormir todo el domingo, te quedas lo que puedas. Y vas esperando que el paso de las horas abra su efecto y se vaya yendo el cansancio y los dolores. Eso es una alternativa. Hay otra alternativa que es ayudar a esa recuperación. Y hacer un protocolo de entrenamiento regenerativo que se llama. Y ahí tenemos varias cosas para hacer. Una de las cosas que hay que hacer es ponerse en movimiento, rápidamente. Si me quedo quieto, esos dolores más va a demorar en irse. Eso es apenas terminás, enseguida seguir un poquito el tiempo. Mirá, Fede, vos estás obviamente en el tema de deportistas. Hay gente que hace ejercicio regenerativo. Por ejemplo, un equipo está jugando en copa y tiene que viajar, lo hace enseguida. Acá se puede hacer al otro día. O sea, nosotros jugamos de mañana y terminamos al mediodía. No tenés por qué hacerlo el sábado de tarde. Estaría buenísimo hacerlo el sábado de tarde. Pero si no, el domingo, en el correr del día, está bueno. Ejercicios aeróbicos de baja intensidad, regenerativos. Unos 15, 20 minutos para que la sangre se mueva, se remueva el ácido láctico y poner las estructuras en movimiento. Poner la musculatura en movimiento de vuelta. Puede ser caminando, puede ser con un trote suave. Para mí lo ideal, si tengo una bicicleta fija o un elíptico, es lo mejor. Porque ahí no hay impacto. Yo si troto, vuelvo a ponerle impacto a las articulaciones. Tobillo, rodilla, cadera. Hay impacto contra el suelo. Si tengo una bicicleta o un elíptico, es lo mejor. 15, 20 minutos, dos bloques de 10 minutos, es el ideal. Segundo paso, movilidad articular. Mucha movilidad articular. Esa pierna que casi no la puedo levantar porque me quedó el cuadrito descargado. Darle movilidad articular de todo, desde arriba hacia abajo. Todo lo que tiene que ver con el cuello. Intentar movilizar el tronco por arriba, hombros y mucho cadera. Obviamente depende de qué fue lo que estuvo más involucrado. Pero el fútbol, mucha pierna. Todo lo que es articulación de cadera. Balanceos adelante y atrás para que el posterior se suelte. Cuádriceps, gemelos, tobillo. Todo, mover todo el cuerpo para justamente tratar de ir como pudiendo sacar esas trancas que nos quedan esas trabas de dolores y ponernos bien. Y después lo otro que hay que hacer es mucha flexibilidad, mucho estiramiento. Ejercir flexibilidad, como siempre mostramos, en posiciones cómodas, relajado. Poder ir adelante con una rodilla apoyada. Si estoy en mi casa y está tu señora, está un hijo que te pueda dar una mano, que te ayude a estirar él, un estiramiento asistido. Te ayuda a la recuperación. ¿Qué pasa con los duros? Lo que somos duros y cortos. Y bueno, ahí muchas veces, no, es que es verdad, la flexibilidad... No, pero claro, porque no todos son elásticos. No todo el mundo es flexible. Y flexible, para usar la palabra correcta. La flexibilidad es una capacidad que se adquiere... Igual se trabaja, no se logra. Se mejora, se mejora, si uno le da con constancia. ¿Le pasa a Fede? Seme sincero, la última vez que tiraste, con Wina, hace 20 años. Ese es el problema, ¿no es? Ahí está peor, ahí está peor. Hay gente que genéticamente es más o menos flexible, pero hay una realidad que es que si uno sistematiza los ejercicios de flexibilidad con disciplina... Voy a ver que se mejora. Después se mejora y se mejora mucho. Pero lo importante es poder estirar los grandes grupos musculares. Eso cuando tenés una motivación. Posteriores, adoptores... Una motivación personal, de amor propio. Cuadríceps, glúteos, buen estiramiento. Y después, y acá traje, miren lo que traje, palito de amasar. En realidad... En realidad es para... No, esto es para... Hay unos métodos, hay unos que son profesionales, que llaman sticks, que son palitos que giran. Pero esto es para hacerse automasaje, ¿está? Pongo el palo de amasar porque en realidad cualquiera tiene un palo de amasar. Claro que sirve. Yo que sé, te quedó el cuadricio descargado, contracturado. Ponés el cuadricio de relajación y masajeás en la zona, ¿está? Y después aplicar un poquito de calor... Llega tu señor y te dice, ¿por qué no estás cocinando? Claro, hacete una tarta, ya que estás bobeando, hacete una tarta. Bien, entonces, automasaje en la musculatura que esté más dañada, que esté con una contractura, que esté más fatigada. Una pelotita de tenis o madurita también puede servir, ¿está? El otro día hicimos ejercicio de cuello, te quedó el cuello más cargado, podés darte automasaje. ¿Qué pasa? La gente no le dedica tiempo a esto, lleva su tiempo. Te lleva 40 minutos, una rutina de recuperación te puede llevar una horita. Pero créanme que si la ponen en práctica, realmente van a quedar mucho más descansados. Y en el momento capaz que no, pero al otro día, sobre todo, van a hacerse la diferencia. No, y cuando volvés a entrenar... Vos, Fede, que jugabas, ahora no jugabas más porque tenés el poli, pero jugabas al papi fútbol los domingos, los lunes... Jamás estiraba, los lunes no podía caminar. Claro, claro. Y los lunes, y los lunes es ideal, va a hacer una rutina de recuperación. Y el martes, ¿cómo? Son buenas y esas cremas que dan calor. Sí, claro, toda aplicación de calor, si es necesario, estás contracturado. Una bolsita de semillas. Una bolsita de semillas, muy buena. Si hay un golpe, un hematoma, yo tengo acá en la... Me tocó atajar el otro día, tengo un golpe en la cadilla que no me di cuenta en el momento y se me inflamó. Aplicación de hielo local. Ahí es hielo. Si hay golpe y hay hematoma, es hielo analgésico antiinflamatorio. Y otra cosa muy importante, y acá ya vamos redondeando, es el hecho de la nutrición. Recuperar la energía a partir de lo que como. Y ahí, Cata nos puede ayudar, que es nutricionista y es la persona más indicada, pero si es un ejercicio, un desgaste muy fuerte, muy grande, aeróbico, hidrato de carbono, todo lo que sea, el combustible para el cuerpo, para que recupere la energía rápidamente. Por ejemplo, tenés un partido de fútbol. ¿A qué hora tenés que comer? ¿Cuánto tiempo antes? Mirá, depende, yo por lo menos, el primer partido tú vas a las nueve de la mañana. El otro día, y no podés desayunar mucho más allá de las siete y media, o sea, una hora y media antes para poder hacer la digestión. Si no tenés la comida acá. Bueno, si no tenés la comida acá. El otro día había bebidas isotónicas, bebidas deportivas y fruta para entre partido y partido, poder hacer colaciones y recuperar. ¿Y qué hay de esos que te dicen, vas al entrenamiento y te dicen no comas, comes después? No, 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 no. Esas son algunas recomendaciones que hay gente que pone en práctica para buscar el descenso de peso, para buscar bajar de peso. Si vas a hacer una competencia donde la exigencia es máxima, donde la intensidad va a ser elevada, ahí siempre hay que cargarse de energía, hay que llenar el tanque antes de competir y eso dependiendo del horario en el que sea, se hace. O con un muy buen desayuno o con un almuerzo, digo, depende del horario. Pero comer, siempre hay que comer, previo a la competencia, de alta exigencia, aunque seamos amateurs, es de alta exigencia porque cada uno... Para mí, aparte, no te rinde el cuerpo. No, no, te rinde el cuerpo, sin fuerza y sin energía. Pero comer bien y recuperarse después, alimentándose, también es importante. Por eso también es muy importante las horas de la competencia. Y generalmente, por ejemplo, en el deporte profesional, se trata que no sea siempre de mañana porque les complica. Primero, la hora que se levantan, cómo se alimentan. Sobre todo ahora se estaba viendo mucho que los partidos eran de repente a las 10 de la mañana. Y eso generaba que de repente te tenés que levantar 6 y media, 7, desayunar fuerte 7, 6 y media. Hay muchos equipos que entrenan de mañana, pero no es lo mismo entrenar con tu gente, en tu equipo, en tu club, con tus compañeros, que ir a competir donde la exigencia es otra, donde el estrés mental es otro, donde seguramente la noche antes no descansaste de la mejor manera o te costó dormirte un poquito más. Entonces, muchas veces el horario es complicado por eso. Pero bueno, se puede recuperar de forma sencilla, poniendo en práctica un protocolo de esta naturaleza y hay que tener un poquito de voluntad. ¿Cuándo volvés? El miércoles. ¿Te veo vuelta? Sí, sí, esta semana. ¿Es completa? Esta semana es completa. Porque parece que Chávez intentaba descansar de la gran tensión. Porque Chávez volvió el otro día y quedó intención. Mi única consulta es, ¿vos te quedás a dormir acá o volvés a dormir? No, no, tengo la tarde libre y vuelvo de noche para Telemundo. ¿Y de noche a la mañana se junta y quedás acá? No, de noche voy a casa, vuelvo a radio y paso por acá. Porque metés a algún metro también. Exacto, sí, sí. Completo en los kioscos. Tranquilo. Todo abierto, todo abierto. Todo abierto, todo abierto. Parate, está todo en regla igual, tranquilo. No te preocupes. Gracias, Mariano. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Mariano. Bueno, aprovechá la semana del hogar en Vía Confort. Podés tener el deshumidificador a un precio increíble. Solo 171.